Es un deporte medio también. Acá hay violencia, es de boxeo, pero es bizarro. Es bizarro, es excéntrico, es también medio de innovación. Voy a ir directo al grano. Es una pelea de boxeo en una cabina de teléfono. ¿Y vieron las que son rojas? Las que se hacen en Londres. Bueno, ¿dónde piensan que esto se hace? ¿Londres? ¿Es Inglaterra? No es Londres, no es Inglaterra. Estados Unidos. ¿John? ¿De dónde piensas que no es Inglaterra? Estados Unidos. Y hubiera dicho Londres también, pero qué difícil. Suecia, no sé. ¿Algún deporte de algún país nórdico? Es Rusia. Es Rusia donde se hace esto. Bueno, este deporte de innovación se hace en Rusia y es donde más específicamente se hace es en un club al que le llamaron Punch Club. Punch de golpe, claramente. Bueno, este deporte furor en Rusia, eso es lo que a mí me voló la mente. Y es bizarrísimo porque es una nueva modalidad del MMA. ¿Vieron que es como el MMA? Es una manera de boxeo, ¿no? Yo ahí no. De artes marciales y todo ese mundo. Bueno, entonces los rusos básicamente se andan peleando dentro de cabina de teléfono. Bueno, entonces el deporte este se hace una vez por año en una edición, en un evento que se llama Pop MMA, que es un certamen que reúne a peleadores amateurs que se enfrentan en circunstancias que siempre están ligadas a lo bizarro. Me vuelvo loco. Es todo un evento de este tipo de deportes, entre comillas, que no son convencionales. Ahí estamos viendo en imágenes la cabina de teléfono y los chabones matándose a viñas. No, esto es un montón, Vicky. Literalmente se mueren a golpe porque, claro, están en un lugar de... Juro que este deporte ya ni me acuerdo cómo lo encontré, pero lo encontré. No tengo ni idea cómo llegué acá. Bueno, vamos con los datos. No existen categorías y puede pelear cualquiera con cualquiera. No hay problema en eso. No es que tenés que estar en un determinado peso o determinada masa muscular. Está todo bien. Si vos querés ir y te pinta a pelear, podés hacerlo. Bueno, tengo el nombre del fundador de este deporte. Es un ruso que se llama Andrey Zaykin, que es empresario y fundador de este evento y que tiene como lema que las peleas sean justamente golpes que ni siquiera como no pasa nada si no me dis tu fuerza. Como es un espacio tan reducido, como que incentivan a que golpeen sin importar la intensidad del golpe. Y como ven ahí en imagen, no tienen guantes. Eso también es una de las reglas. Claro, se debe estar con todo. Y también lo que vimos recién es que hay ciertas cosas que no están permitidas iguales. Exactamente. Como las bars y demás. Sí, sí, sí. Y bueno, no tienen ningún elemento en las manos. Solo tienen quizás vendas, que eso está permitido. Pero, como ya dije, no hay categorías. Puede pelear cualquiera contra cualquiera y no tienen los guantes. Bueno, algo que también me pareció muy bizarro de esto. ¿Ven que hay cámaras alrededor? Bueno, esto también es como un proyecto audiovisual a la vez de ser una pelea porque tiene como, de fin, ser transmitido por redes sociales o programas de televisión locales de allá con la idea de que, la idea del organizador, de este señor André, es de armar un espacio para que cualquier persona pueda someterse a la lucha. O el que quiera hacerlo lo puede hacer. Tengo un espacio para ir a hacerlo. Si le copa, obviamente. Claro. Entonces, como que lo súper difunden. Y es un evento donde, como verán, hay mucha gente alrededor. No es que hay dos gatos locos. Bueno, ¿cómo se juega esto? Mira, justo estamos viendo una imagen. Se empiezan espalda con espalda. Sí. Y una vez que se empiezan a pelear, son dos rounds de un minuto y hay árbitro. El árbitro es el que interviene si hay un jugador que se cae en una esquina. Ya cuando, tipo, te caes para atrás y ya no das más, es como que el árbitro intercede. Y, lo gracioso, va, no sé si es gracioso, lo que suele suceder es que las peleas estas se terminan, entre 15 y 20 segundos ya la pelea caduca. Ah, sí. Como es muy rápido. Porque al ser un espacio muy reducido, es como que si tenés fuerza para ganarle al otro, le ganás rápido. Además, lo que tiene el boxeo, que es más pausado de lo que parece, porque vos das, los boxeos de profesionales dan dos golpes y se alejan. Toman un golpe, dos golpes de vuelta y se alejan. En cambio, acá es como que todo está constante, 20 segundos constante y ahí alguno va a caer, así o así. Exactamente. Eso es lo que iba a decir, como que en el boxeo tradicional, hasta mismo se pueden ir al costado a tomar agua. Es más pausado. Es más pausado. Te da más tiempo a pensar, siento. Acá, no tenés tiempo a pensar, es como dice Vicky. Es tirar piña a lo loco y rezar para ganar, ¿viste? Yo me imagino lo que deben ser, tipo, no sé, entrenar para esto. ¿Cómo haces? Te metés con tu entrenador en la cabina y... Es que algo que también me parece rarísimo, le parece que no lo separan por peso. Para mí, o sea... Eso iba a decir a continuación. Metés a un señor de 180 kilos contra uno de 80 y... Sí, sí, se ve a personas con físico totalmente diferente y eso es lo que justamente por eso no hay categorías para habilitar al que quiera que pueda ir. Y bueno, el que toca, toca, la suerte es loca. Bueno, como yo decía, esto es furor realmente y en YouTube también está esto porque como les contaba que lo filman y hay tipo hinchadas por X jugador o otro jugador. Es como, no sé, como... Lo voy a relacionar con Gran Hermano que afuera de la casa hay gente que es fanático de tales o cuáles. Bueno, acá pasa lo mismo. Afuera hay gente que es fanática de tal o cual boxeador y eso también me parece divertido. Me gusta como le asoma la pancita por el cuadriculado, parece un cupcake. Bueno, y... Claro, porque no hay dato, no hay vidrios. No hay vidrios. Porque si no sería demasiado peligroso. Demasiado peligroso. Muy buena observación, John. Bueno, y después para cerrar, tengo que... También este señor André. Esto es un poco lo que igual se repite con todos los deportes conocidos que traigo. Como que esta actividad lo que busca es darle visibilidad a una disciplina que es poco vista en el mundo. Entonces eso es lo que me parece valioso de que nosotros estamos acá en Argentina, en la otra punta del mundo. Y gracias a que ellos lo suben a YouTube o que lo, bueno, lo pasan por televisión, claramente no, porque no miramos tele de Rusia. Pero vos buscas en YouTube esto y te aparecen infinidad de videos donde se ve a la perfección cómo es el deporte. Y lo que también me pareció muy importante a destacar es que en estas competencias también ofrecen a las mujeres la oportunidad de tener un reconocimiento por su dedicación al físico-culturismo. Dato que quería traer, quizás no tiene que ver con la pelea, pero en estos eventos como que son esto que les decía, el pop MMA, donde es un espacio para que toda la gente que le gusta toda la movida del cuerpo y de, no sé cómo se llama, pero, viste, los músculos y levantar pesas y el boxeo. Físico-culturismo. Físico-culturismo, bueno, todo eso. Físico-culturismo, pero me gusta que también sea un ambiente donde las mujeres pueden participar, justo en este deporte. Esto también lo juega a mujeres, no es solo de hombres. Pero no es unisex. No es. O sea, no mezclan. No es mixto, exacto. No es mixto, ahí está. Bueno, justo acá el video es de hombres, pero también vi videos de mujeres peleando. Y, bueno, eso también me parece copado, porque creo que yo traje muchos deportes donde solo lo juegan hombres. Y, encima, que nosotros decíamos que Rusia, ya como también relacionémoslo al mundial, que tampoco, no sé si era un país muy... Progre, ¿no? Claro, no sé qué tanto había, no sé, derecho de la mujer o respeto por, ¿entendés? Así que que haya categoría para las mujeres está bueno, me parece. Así que, bueno. Es un deporte. Eso es todo, porque la verdad que es un deporte tan simple al mismo tiempo que no hay más que eso. Es tipo dos hombres peleándose dentro de una cabina de teléfono. No tengo el porqué de... En la Fado hay una, si lo quieren hacer. Acá también en... ¿cómo se llama? En Recoleta, en frente del cementerio, hay una también. Así que ahí pueden practicar. Hay poca información en internet, eso es lo que me parece raro. Hay muchos videos, pero no hay información. Ponen, a mí lo que me mataba era saber por qué eligieron una cabina de teléfono de Londres. ¿Saben qué sería divertido? Que estuviera el teléfono y dices, papá. Sí, sí, le das un tubazo. Un tubazo. La productora menos tranquila. No, bueno. A ver, si haces la experiencia completa y sí. Claro, el que primero agarra el tubo le puede partir. Claro.